Jorge Barón Televisión presenta Show del Recuerdo En esta oportunidad se ha hecho realidad una gran ilusión que Maciel tenía visitar a Colombia, a Bogotá Al fin, ya era hora, ¿no? Tanto tiempo sin venir Sí, muchísimo tiempo Pues personalmente, porque a través de algunos videos la habíamos apreciado en la televisión Algunos programas realizados en España, en México y sus discos muy populares en nuestro país Bueno, espero que después de hacer este programa contigo, con toda la gente que te sigue y que te ve Se hagan los discos mucho más populares Aplausos Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres el regreso Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Eres ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el ameno a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en mí yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Déjame pertenecer a tus sueños Déjame que alguna vez sea tu dueña Déjame enredarme entre tu pelo Déjame amanecer en tu cuerpo Déjame ser el perfume que usas Déjame pegarme como tu almohada Déjame ser la mañana que esperas Déjame quererte como tú quieras Déjame amarte, amor, deja, déjame Dime que sí, dime que también Yo soy lo que quieres conocer Déjame mirarte, amor, mira, mírame No tengas miedo y abrázame Y por amor, déjame Déjame ser entre todas tus cosas La ilusión que se escape por tu boca Déjame ser tu vida vigilia Déjame ser de tu risa alegría Déjame quedarte todo de besos Y ocupar el álbum de tus recuerdos Déjame que te recorra en silencio Déjame quererte como te quiero Déjame amarte, amor, déjame Déjame, dime que sí, dime que también Yo soy lo que quieres conocer Déjame mirarte, amor, mira, mírame No tengas miedo y abrázame Y por amor, déjame 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 mirarte, amor, mira, mírame No tengas miedo y abrázame Y por amor, déjame Déjame Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Hay algo curioso ¿Por qué se llama Maciel? Verás, cuando yo era muy pequeñita Estudiaba ballet clásico Y entonces mi profesor Que se llamaba Héctor Zaraspe Es argentino Y actualmente trabaja en Nueva York En una escuela enorme Maravillosa De bellas artes Que se llama la Julliard School Él es muy importante Fue profesor en una época de Nureyev Incluso trabajó en la película Nureyev Life Hacía el rol de maestro de Nureyev Cuando él estaba en España Yo era muy pequeñita Y daba clase con él Decidió Para que nos acostumbrásemos ya A que íbamos a cambiar de nombre Él pensaba que yo iba a ser bailarina Que cuando fuese famosa Me llamase Maciel Como estaba en edad escolar Todas las compañeras Me siguieron llamando Maciel Y a la hora de cantar Pues este nombre es lo que quedó ¿Y el nombre de Pila? María de los Ángeles Félix Como la doña Como la mexicana Pero ni modo, ¿no? Había una más alta Más guapa Más famosa A donde va mi amor De siete a nueve A donde va mi vida A donde va Se marcha calle abajo Con lluvia y nieve Con lluvia y nieve De siete a nueve Mi amor se va A donde va mi amor De siete a nueve Dejándome conmigo y mi soledad De quien será la fuente De la que bebe De la que bebe De siete a nueve De quien será A donde va mi amor A donde va mi amor De siete a nueve Que guarida extraña Se esconderá De siete a nueve A donde irá A donde irá Buscando un amor Tan breve Un amor tan breve De siete a nueve A donde irá A donde va mi amor De siete a nueve A donde irá 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 Se marcha calle abajo Con lluvia y nieve Con lluvia y nieve De siete a nueve De siete a nueve Mi amor se va A donde irá A donde irá Ha incursionado también en el cine, ¿verdad? Sí ¿Cuántas películas ha hecho? Tres o cuatro Bueno, ¿cuál es la línea musical de Maciel? Bueno, ha habido una continua evolución y muchos cambios Porque yo soy muy inquieta y he hecho un poco de todo Porque desde las primeras canciones, digamos, comprometidas Como Rosas en el mar, como Aleluya número uno Como Di que no, como Rufo el pescador Cuando llega la etapa del la 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 no tiene nada que ver Es una canción pop comercial Luego pasó por la etapa del teatro Haciendo música de Kurt Weill y Hannesler O sea, poemas de Bertolt Breck En el 69 empecé a grabar canciones mexicanas Que luego volví a grabar porque hice la historia de la revolución mexicana En teatro con López Tarso, ese gran actor mexicano Hay mucha variedad porque en este último disco Lo mismo hay baladas, por ejemplo Como Brindaremos por él de José Luis Perales Canción romántica que hay música, digamos, funky, música disco O sea, que ha habido Además con mucho swing, mucho ruido Sí, ha habido una evolución que va marcada por el tiempo Por las demandas del mercado y por tu propia evolución musical Hace un momento le decía a usted a Emilio Quiero el temita aquel de salsita No, es que este es muy funky El Otra Mujer, este es música de Danilo y Letra Mía O sea, que es así como... ¿Así? ¿Así? Con swing Maciel, esta noche continuando el show de las estrellas Gracias Cambiada, ya soy otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy cansada, estoy separada De nuevo ya soy libre, me siento cambiada ¿Por qué regresas? ¿Por qué? Si tienes otra mujer ¿Por qué? ¿Por qué regresas? No soy tu paz Guerrero No existe tu guarida Rasgada, quemada Olvidas tu partida Pasada, ignorada Y desde tus mentiras Me siento cambiada Ya soy otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy dolida Maldito canalla De nuevo ya soy tuya Me fijo confiada ¿Por qué regresas? ¿Por qué? Si tienes otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy dolida No estoy dolida Maldito canalla De nuevo ya soy tuya Gracias por ver el video Gracias por ver el video